No es simplemente el vestir vaquero, sino todo lo que viene detrás de él. El charro es un sinónimo de caballero, de un hombre, de una persona decente, trabajador y competitivo, valiente también. El charro es, tú ves México y ves a un charro. No hay otra forma más que así, charreando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!